Foto, AFP Camila Sodi se unió a la tendencia de compartir imágenes de su rostro completamente al natural. Ya que últimamente las celebridades han optado por subir fotografías en sus redes sociales en donde muestran su cutis sin una gota de maquillaje, esto con la intención de empoderar a las mujeres y hacerles saber que la belleza no radica en el maquillaje que lleves puesto, sino en aceptarte tal y como eres. A través de su cuenta de Instagram, la ex esposa de Diego Luna compartió una imagen en la que se le ve acostada en una cama con el cabello alborotado, una mano sobre un lado de él. Rostro, una ligera sonrisa y una taza de café, la imagen ya tiene más de 39.000 me gusta, y más de 250 comentarios, sin filtro, con granitos, ojo hinchado y recién despertando, escribió Camila. Además, la sobrina de Thalía también compartió una historia en Instagram en la que invita a amarse a uno mismo sin importar tu aspecto y dejó ver que ella es tan imperfecta como cualquier otra persona. Sin embargo, se acepta y ama de esa manera, es mi cara para toda la vida. Papata, granitos, rojitos, cicatrices. Estas fotografías provocaron que los seguidores de la actriz aplaudieran su decisión por motivar a las mujeres a mostrarse completamente al natural. Tú harías lo mismo. Camila Sodi y foto Instagram arrugas granitos al natural impacta sin maquillaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!